Buen día para todos los habitantes del municipio de Cibaté, comunicado de los campesinos y comercializadores del agro del municipio de Cibaté, Cundinamarca. Cibaté, agosto 28 de 2013. De común acuerdo, las personas vinculadas al paro nacional agrario, representados por los diferentes sectores afectados como los lecheros, paperos, freseros, transportadores de carga y mineros. Hemos acordado los siguientes puntos. Primero, continuar con el paro nacional agrario pacífico hasta nueva orden o hasta que se determine acuerdos con el gobierno nacional. Segundo, bloquear el ingreso y salida de transporte de alimentos en las principales entradas al municipio de Cibaté, como son sector San Miguel, vereda La Unión, sector Alto del Cabra, vereda del Carrizal y entradas principales al municipio de Cibaté. Tercero, de igual forma realizamos la siguiente manifestaciones. Primero, hacer el llamado a los medios de comunicación para que informen al comercio en general, a la comunidad, el apoyo al paro nacional agrario, campesino, en vista de que todo el municipio está viéndose afectada. Tercero, tomar la decisión de parar el tránsito de carga, se respetará la carga, los vehículos y la integración de las personas que vayan en ellos. Tercero, tres, solicitar a la fuerza pública la colaboración en las entradas del municipio que no se permita la entrada de todo tipo de transporte de carga por el perímetro de Cibaté. Tercero, cuatro, estos acuerdos se aprueban por unanimidad de los asistentes y participantes del paro nacional agrario hoy 28 de agosto 2013 siendo las 11 am de la mañana. Más adelante daremos a conocer, si se llegan a algunos a otros acuerdos, entonces daremos a conocer a toda la población del municipio por estos mismos medios a los acuerdos que se lleguen.